aquí tengo todos mis youtubers y youtubers vamos a asesinar a Roberto me faltan 30 y... me hagan 20 pasos ¿me han visto más gente? ¿de acuerdo? ¿me hacen trabajo para mamarras? ¿me hacen falta de mamarras? ¿me hacen falta de mamarras? ¿de acuerdo? ¿me hacen falta de mamarras? ¿si es los unos años? ¿el pasado el año pasado? ¿lo conoces? ¡Que no hace el libre! Pretende traicionarnos. Él no lo cuenta así. Por eso quiere vengarse de tu gente por los estragos que existe en ese años. Estoy tentado de ir a ver. Habéis asesinado a alguno de los mejores hombres. Fui yo quien los mató por una razón. Escuchad, Guillermo de Bocedad quería usar sus soldados para hacerse la oceana. Daniel de la Cruz, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Fibra pretendía a ventiarle los puertos y a ver que nuestro reino se enviara ayuda. Os traicionaba. Todo decidía no, está roberto. ¿Usted es la que me tiene una historia tan peregrina? Conocí a esos hombres, mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérdidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. Claro que no es cierto. No tengo razón para engañeros. Ah, pero lo haces. Tienes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña. ¿Crees que resistiría el poder combinado de los sarrapellos y los punzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Porque más tarde es más difícil será. Aguérdate, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomar la sola. Debo dejarla en manos de alguien más santo. Gracias. No, Roberto. Por eso. ¿Quién, señor? Dios. Dejemos que el combate lo derrida. Dios se guarda de Marte en el día de la cárcel. Si ese es nuestro consejo, lo es. La tricera. Es cual ya asesino. ¡A no, mami! ¡A no, mami! ¡A no, mami! Un chingo contra mí solito. No se vale. A mí no son muy... ¡A no, mami! 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 Ok, ya fue una pequeña pasión, obviamente no fue, bueno, sí, sí, pero hay un poco de intención. Chido. Estos güeyes son más, por decir, de hábiles. No creo que estoy un poco más concentrado. No creo que estoy un poco más concentrado. No creo que estoy un poco más concentrado. De la primera vez que los combatí me costó como 3 intentos o algo así, 5, algo así, entre 3 y 5. Hasta Roberto y sus caprichos aparecen, porque abuelven que hacerlo con alguien para puta madre, para poder triunfar. Ya, ahí fui, si cuivo. Oye, ya me morí, no mames, estoy bien temido. Mato a pincho Roberto Limón. Al fin ya me va a quedar Roberto, no me tardé mucho, no me sé si debe ser muy pesado, y se ve bien a mi. ¡Ah, no, porca! Esto ha cantado, no se va ni... Bullying, 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 bullying. ¿Cuánto bullying por parte de Roberto? No mami, nada más te queda nada. Qué pedo. No... ¡Viergas! No, ahora sí, ahí me traigo que en verdad lo mate. En verdad, en verdad... Todo ha acabado. Y también... No sabes un dato de que nada es. Solo eres su mayonea. El teatro es su lado. Igual que te ha caído su lado. He explicado un espectáculo que hace una vez que él vendió a matar a nueve hombres que guardaban el secreto del tesoro. Y que no eran nueve los hombres que encontraron el tesoro. Nueve no, era un cliente. ¿Quién conoce a ese hombre? Debe con él. Decirle a su nombre. No conoces eso. No conoces que están dispuestos a matarle a él. Como le estás para la cartera. ¿A quién? A tu maestro. ¡No! Al momento. En el mismo tiempo. Nunca te has pensado cómo es que salía tan bien. Ponte a encontrarnos cuando tengamos cuáles eran nuestras cosas. Él es el maestro. Él es asesinos. Sí. El maestro de las mentiras. Tú y yo somos dos menores en su caso. Ahora, con tu fuente, solo quedas tú. Él es que me dejaba vivir. Sabiendo que sabes. No tengo interés en el tesoro. Ajá. Pero él sí. La única diferencia de tu maestro yo. Es que a él no le gusta compartir. No. ¡Qué ironía! Yo tu mayor enemigo. Le he mantenido a salvo. Hasta ahora me has quitado la vida. Y ahora te floteas. Lo siento, Robert. No era mi intención. No lo sabía. No lo sabía. ¿Por qué hay que ir gastando su vida para matar a un solo hombre en un perito para un humano? ¿Por qué hay que ir gastando su vida para un solo hombre en un perito para un solo hombre en un perito para un solo hombre en un perito para un solo hombre? ¿Por qué hay que ir gastando su vida para un solo hombre en un perito para un solo hombre? ¿Por qué hay que ir gastando su vida para un solo hombre en un perito para un solo hombre en un perito? ¿Por qué hay que ir gastando su vida para un solo hombre en un perito para un solo hombre de un perito para un solo hombre en un perito? no sé cómo está venido y para este Dios tenemos mucho que decir para que el Dios no le salga no lo es humano todos nosotros que la paz sea con vos bueno y hasta aquí dejo Assassin's Creed falta un capítulo más se subirá mañana se subirá mañana ya en el próximo capítulo de Assassin's Creed por lo que yo no tengo mucho tiempo ellos me acaban de hablar para no sé qué cosa denle like si les gustó suscríbanse acá abajo comenten, compartan besos y están en la descripción adiós